Usted está viendo Seibo al día Bueno aquí tenemos al alcalde del distrito municipal de Santa Lucía, Yosan Capel Yosan cuéntanos Gracias, buenas tardes Seibo al día y para todo el mundo Si estamos Cesarín presentando Este mapa es el primer mapa geográfico, digital y satelital Que a través de la ONE, que es la Oficina Nacional de Estadística Esta provincia lo acaba de obtener Este mapa cuenta con la actualización del momento De lo que compete a toda el área del distrito municipal de Santa Lucía Quiero darlo a conocer porque es muy posible Que tanto las instituciones de los cuerpos catrense Como la policía, el ejército nacional Como también el área del distrito 1203 de Educación Tenga que valerse de algunas modificaciones y actualizaciones Que han habido en estos momentos en todo lo que compete al distrito Es el primer mapa del distrito de la parte este del país Nos empeñamos muchas veces en querer ser el primero Pero en querer traer lo moderno Y como podrás observar, es el distrito municipal de Santa Lucía El cual nosotros presidimos Tenemos nuestro logo Igualmente tenemos los análisis geoespacial Que tiene una división y límites y linderos Como la ley de 5.220 Eso fue en septiembre del 1959 Sobre lo que fue la división territorial La actualización de campos, divisiones, límites y linderos La digitalización es la división de cartografía digital Y división de límites y linderos En base al levantamiento GPS Estamos hablando satelitalmente Con una precisión geográfica de 2 metros La referencia espacial es WGS 1984 Y tenemos como sistema de coordenada La UTM zona 19N Para un datum de WGS 1984 La edición La división y edición y fecha 5.7 del 2012 Con la misma fecha para impresión Aquí esto llega a nosotros Gracias a un costo claro Pagado por el ayuntamiento municipal Un costo de 20 mil pesos Un cheque emitido a Dodín Que es la Asociación Dominicana de Distritos Municipales Y a la Liga Municipal Dominicana Por aquí tenemos todo lo que son las descripciones Por aquí tenemos todas las descripciones también del proyecto Como son sus diferentes Estamos divididos como siempre manifestados En dos secciones La higuera y la sección El Pintado Tiene todo lo que son las leyendas Puede basarte a la zona de Santa Lucía Aquí vemos el Seibo, división política Tenemos el mapa urbano Es decir que son dos en uno Este es el pequeñito Y entonces este es el que está ampliado Exacto, urbana Aquí tenemos el centro del pueblo de La Higuera Tenemos todos sus Lo que es la parte urbana Ya la parte más central A lo que es rural Podríamos decir la finca Pues lo puede buscar aquí En cada una de sus especificaciones Yo sé que muchas Pero veo que incluso tiene algunos nombres Por ejemplo veo ahí Pelucuería Amani O sea que tiene los nombres de cada uno de los lugares alegóricos O más destacados de cada barrio Perfecto, ¿no? Para tener una mejor indicación Es muy probable que a través de este mapa Tanto el central romana Personas que estén como linderos Personas que estén con problemas en justicia Por asunto territorial Pues también van a poder visitar aquí Y salir de cualquier duda Nuestro mayor empeño, Cesarín Es tratar de poder solucionar cosas Que se estaban quedando obsoletas Y que nosotros hemos querido modernizar O sea, con esta impresión Hemos visto que ya está todo resuelto En cuanto al ámbito de la ubicación Precisamente esta es la primera impresión Me decía que se hace en la provincia De la provincia y del este Que acaba de llegar Muy pronto también quiero informarle Que vamos a tener Nuestro departamento de Catastro Ya todas las cosas que confieren A lo que es la jurisdicción De Dimusa Que es el distrito municipal de Santa Lucía Pues tú podrás inscribir Las hipotecas que se hagan allá Ya no van a tener que venir al CEIBO Sino que vamos a poder también Es como una forma de incrementar Los pocos arbitrios Que por ser una zona tan pobre Pues hemos podido lograr conseguir Donde se establece por la ley Que se debe tomar el 10% ¿Cuáles otros aspectos relevantes Tenemos para estos días En el distrito municipal de Santa Lucía? Ojalá y en estos momentos Pues me quisieras acompañar Acabo de adquirir La compra de un local En los altos de Peguero Que me pidieron A través de lo que es El presupuesto participativo Querían un club Una casa club Un club de madre Como le vamos a llamar Hoy vamos a buscar el nombre Que ellos quieren que lleven De alguna munícipe De esa comunidad Para que en honor a esta Pueda tener su nombre Real y efectivo De comodidad Y de acuerdo con los Que confieren Esa parte del distrito En estos días Falleció una persona Un alcalde De un distrito municipal Supimos que estuviste por allá Por esa actividad En Santo Domingo Siempre hemos sido De la mano De la solidaridad Y la única persona Que fue a representar Lo que es la provincia Tanto sus cinco Sus cinco distritos Como sus dos municipios Fuimos nosotros En nuestra calidad De homólogo Fuimos a despedir En esta última morada A ese gran hombre Dirigente político Del partido De la liberación dominicana Quien representaba El distrito municipal De las lagunas De padre de las casas Yosan Precisamente hablando De Adodín Y de los distritos municipales La asociación dominicana De distritos municipales Sabemos que En esa misma actividad Te estuviste presentando Tu candidatura A la presidencia De esa institución Fíjate Cesarín Lo que ha pasado Es lo siguiente Y lo estamos dando a conocer Al país Y al mundo Se hizo entre las tres Fuerzas mayoritarias Políticas Un acuerdo Belbar El cual yo entiendo Que eran de estos Pactos de honorabilidad Que se firmaban Con el pelo Del bigote En aquellos años Pero parece Que el partido Revolucionario dominicano Quiere mantener Secuestrada Esta institución Sin tener La fuerza mayoritaria Yo me reuní Ya con el ingeniero Johnny Jones Que no solamente Es secretario De la liga Sino que él es La persona Encargado De los asuntos Municipales Del partido Reformista Como también Con Ignacio Dittren Que es el director De asuntos municipales Del partido De la liberación dominicana Estos dos próximos años A partir de un congreso A efectuarse 6, 7 y 8 En el hotel Hal Rock Hotel de Bávaro Estaremos en el congreso El PLD Ha manifestado Convocar A todos los directores El PLD Cuenta con 106 distritos El PRD Cuenta con 88 Y el partido Reformista Cuenta con 48 De no quererse Aceptar La El acuerdo Verbal Que se realizó Nosotros En calidad De presidente De la región Yuma Y de aliado Natural Del partido De la liberación Dominicana Como reformista Que soy Entonces vamos A actuar De acuerdo A la fuerza Mayoritaria Que le compete Al PLD Solo Más Con el respaldo De 48 Distritos Más Que están apoyando Nuestra candidatura Para presidir Dicha asociación Bueno yo Aunque es interesante Las informaciones Siempre que un seis vano Se destaca Y que está haciendo Cosas para beneficio De nuestro pueblo Estamos contentos No sé si tuviera que dar Alguna otra información Nada Vamos a presentar Nuestras memorias El próximo 16 De agosto En horas de la tarde Porque en la mañana Tenemos compromiso De llevar a nuestra madre Al Palacio Al Palacio Nacional Al Congreso Invitada por Doña Margarita Seleño de Fernández Vicepresidente electa De la República Dominicana Y en horas de la tarde Estaremos haciendo Entrega de las memorias A presidentes De juntas de vecinos Nada más A las iglesias A los comunicadores Y a los regidores Igualmente De esta misma manera Al municipio Cabecera Que es el Seibo Le estaremos mandando Nuestra descripción De lo que Ha sido nuestra memoria En estos dos años Bueno señores Palabra de Joe Sancapela Alcalde del Distrito Municipal De Santa Lucía Ya ven ustedes aquí La presentación De este mapa Con sistema De posicionamiento Global O GPS Satelital Que es el primero Que lo presenta En este formato En toda la provincia Mantengan la sintonía Con Seibo al día Porque como siempre Aquí están las informaciones Que usted requiere Siga disfrutando de Seibo al día GUNES 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 GUNES